buenos días buenos días ¿cómo están? Eddie si me escuchas Eddie Fernando ¿cómo estás? solo quiero validar con Eddie buenos días a todos Eddie si me escuchas la evaluación extraordinaria nos quedó para ahorita en el curso en el horario del curso entonces ahí le agradecería a Eddie que pueda realizarlo ya que está de 7 a 9 Eddie si me escuchas y si tienes algún problema me comentas por favor muy bien ingeniera buen día gracias con la boleta de pago haz tu examen y después vemos o no sé si ya la tengas si ingeniera ya la tengo acá al terminar el examen ¿se la envío? si por favor muy bien ingeniera haz tu examen ajá sí gracias de acuerdo entonces ya Eddie está en su evaluación y no les pude habilitar las tareas pero ahí les agradecería que me puedan compartir de la tarea que ustedes iban a realizar uno por grupo que veamos tres grupos que puedan presentar qué fue lo que realizaron de la tarea por favor ¿me explico? sí Andy ahorita les voy a dar permisos para que puedan presentar listo ya pueden compartir pantalla ya algún coordinador ¿algún coordinador? sí buenos días Walter ah ya no no se iba a postergar la que no lo habilitó fui yo pero sí por eso se los había dejado que lo copiaran de acuerdo ¿algún otro grupo? sí los demás grupos realizaron la tarea que les había mencionado en la clase sí exactamente sí sobre eso era sí eso era lo que tenían que replicar ninguno lo hizo buenos días ingeniera nosotros tampoco lo hemos realizado por lo mismo ya no habíamos habilitada la tarea yo creo que la mayoría estábamos así ingeniera no había tarea no había tarea pero sí se las había dejado en clase de acuerdo entonces está bien la la voy a crear para esta semana bueno ya les voy a poner al día sí perdonen ahí que no no les no pude crear todas las tareas y tenía pendientes pero para esta semana sí les voy a crear todas las tareas incluyendo la de hace ocho días entonces les voy a compartir el tema de hoy el tema de hoy es un repaso sobre los interbloqueos entonces y gracias a ustedes y sí esta semana ya me pongo al día con las tareas sí Diego sí pensé que quería hablar bien no en general no de acuerdo ahorita les comparto vamos a esperar creo que ya se comentó entonces ahorita les voy a compartir vamos a ver el a ver el tema de hoy y luego ahí ya me pongo al día con sus tareas para esta semana incluyendo esta los procesos zombies y cuando les deje una tarea y no necesariamente que esté publicada sino que la veamos en clases entonces ustedes la realizan se preparan y de todas formas yo se las tengo que habilitar ya esta semana yo espero ponerme al día primero con publicárselas para que los que no hayan subido las primeras tareas puedan subir todas las tareas ahorita les comparto sencillas conforme agregamos la ad que se graban y si no hay eso Entonces vamos a ver nuestro punto de hoy y básicamente nos vamos a estar enfocando siempre en la parte de la administración de los procesos. Los interbloqueos es una parte de la administración de procesos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, cuando se da un interbloqueo quiere decir que los recursos se quedan limitados porque se tiene la solicitud de varios procesos a la vez que están esperando que un recurso sea liberado, un recurso que está siendo ocupado por otro proceso sea liberado. Entonces, y otro proceso está esperando que ese recurso también sea liberado. Entonces vamos a ver y vamos a continuar viendo sobre la administración de procesos lo que corresponde al interbloqueo. Este interbloqueo es un caso que ya habíamos visto el semestre pasado como lo que era el problema de la sección crítica. Aquí en el problema de la sección crítica es cuando la sección crítica, para recordar, si la sección crítica va a ser un recurso, un recurso o un área, si lo vemos del lado de nuestra realidad, ¿cómo podríamos ejemplificar el problema de la sección crítica? El problema de la sección crítica podemos ver cuando tenemos un punto en el cual, en un punto de intersección donde tiene que haber un orden porque de lo contrario pues surgen los problemas. Entonces, por ejemplo, el área donde se encuentra un semáforo, ¿verdad? El área donde se encuentra un semáforo, allí es donde puede surgir un problema porque si hay dos vehículos que quieran pasar por el mismo lugar al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Y de hecho sucede muy frecuentemente cuando, digamos, uno de estos dos que están en espera y pasan al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede cuando pasan en la misma región? ¿Qué es lo que sucede? Se atascan. Se atascan. Se atascan. Qué bueno fuera que solo se atascaran, ¿verdad? Así de, por lo general sí. ¿Generan tráfico? Bueno, generan tráfico, pero digamos, que pasaran despacio está bien, pero ¿qué pasa? O por darles el ejemplo, a ambas vías les da el semáforo verde. ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? Chocarían los vehículos. Chocarían, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en ese espacio en el cual puede estar solo un vehículo a la vez, a ese le llamamos, a ese espacio le llamamos sección crítica. ¿Por qué? Porque solo puede estar un vehículo, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces los que están en los vehículos, los pilotos no respetan esa sección crítica. Ah, que como veo que está en rojo, pero no veo carro y de repente aparece un carro que viene a gran velocidad y se pasan y chocan, ¿verdad? Entonces, o también no necesariamente que exista un semáforo, sino que diga la palabra alto. Y muchas de las veces ni siquiera le llamamos la palabra alto, pero es esa región en la cual solo puede pasar un vehículo. Eso es con respecto a nuestra realidad. Entonces, solo puede haber una persona, solo un vehículo, ¿verdad? En esa región. Lo mismo sucede acá con los procesos. ¿Por qué? Se puede dar el caso, ¿sí? Vamos a ver aquí, dice, problema común tanto en procesos independientes como cooperantes, sea un sistema compuesto por N procesos donde cada uno tiene su fragmento de código. O sea, cada uno va a tener su sección crítica. Dentro de la sección crítica, dentro de la sección crítica, se pueden estar accediendo y modificando variables comunes. Aquí, dentro del sistema, es cuando tenemos variables comunes, registros de un archivo, o sea, es cuando varios procesos pueden estar escribiendo en estas variables comunes y que realmente solo una puede estar a la vez. Entonces, solo uno de los procesos en cada instante puede ejecutar en la sección crítica, que era lo que veíamos con los vehículos. Entonces, es un claro ejemplo de que en esa área solo puede haber un vehículo a la vez. Entonces, acá, con los procesos es lo mismo. Los procesos van a estar ejecutándose uno a la vez. Entonces, cuando se ejecutan, cuando ocupan, cuando vienen y hacen en esa región crítica o la sección crítica, solo puede estar uno a la vez. Porque si ambos, si hay dos procesos que están ejecutándose, acá lo que puede suceder es de que digamos, aquí no es que vayan a chocar, sino que lo que sucede es de que les puede dar el mismo valor a cada proceso. Y cuando intentan realizar o grabar, les va a dar el error. Entonces, aquí no es que vayan a chocar, sino que les puede dar el mismo valor a cada uno de los procesos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo que, por ejemplo, si se le asignara el número de proceso a dos procesos simultáneamente. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde, cómo, cómo hace el sistema operativo para asignar los procesos. Y hay esa variable común que es el PID. Entonces, lo que hace es ir a leer ese último PID y al proceso que llega, bien, toma, lee ese último número, lo incrementa y debería de dejar en esa variable común, debería de dejar el nuevo valor, ¿verdad? Para que, si viene otro proceso, pues no tome el mismo valor. Entonces, acá, este es como un ejemplo de lo que pasaría aquí cuando, digamos, procesador 1, procesador 2. Aquí es cuando tenemos dos procesadores. Y ambos llegan a esa variable que va a tener, por ejemplo, inicialmente el PID igual a 500. Entonces, ¿qué es lo que hacen los procesadores que ya están ejecutándose? Van a leer el PID que es igual a 500. Este también lee y está con 500 y lo va a incrementar. Entonces, ¿qué va a suceder? Este también lo va a incrementar. ¿Y qué es lo que va a hacer? A uno de los dos le va a permitir, pues, copiar. Entonces, le va a permitir dejarle ese número de proceso. Este es un ejemplo que se puede dar de que a un registro, algún proceso, se le asignó el mismo número de PID. Otro problema, no sé si a ustedes ya les ha dado, si han tenido la oportunidad. ¿Ustedes ya llevaron base de datos? ¿O hasta este semestre? Ya, ingeniero. Ya, ya. Entonces, cuando, si ustedes ya llevaron base de datos, ¿verdad? No sé si hicieron cuando hacen una consulta donde hacemos el Select Max. ¿Qué hace el Select Max? Select Max, por ejemplo, Select Max from Select Max código from empleados. ¿Qué estoy diciendo ahí? Función ingeniera. ¿Mande? Es una función que selecciona el valor más, el valor máximo de esa columna. Exactamente. Entonces, ahí, eso es a nivel de base de datos, ¿verdad? Pero nos surge también que ahí puede ser, es una región crítica. Lo que ustedes dicen, ahí va a ir a obtener el número más alto de los códigos de empleado. O sea, mi campo código de empleado. Entonces, va a ir a obtener el más alto. Muchas de las veces, cuando nosotros programamos, podemos dejar, vamos a dejarle en esta, programamos y que vaya a obtener el máximo, le sumamos uno y que lo guarde. ¿Verdad? Bueno, funciona, funciona, pero no en todos los casos va a funcionar. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que ver que nuestras aplicaciones las podamos visualizar que van a ser utilizadas por muchos usuarios, ¿sí? Por muchos usuarios. Y si hay muchos usuarios intentando hacer ese select max, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder si muchos usuarios les da ese select max? ¿Cuál sería el problema? Imagínense, las aplicaciones no están restringidas para que, ah, solo cinco usuarios la usen. No, tenemos que pensar que nuestras aplicaciones van a ser utilizadas por muchos usuarios. ¿Qué vamos a, qué problema tenemos si dejamos el select max? Por ejemplo, a Christian, a Christian Omar, él hace el select, eh, internamente, él usa la aplicación e internamente va a ir a obtener el select max. Hugo, Hugo Barros va a hacer, a ejecutar la aplicación y va, y se va a ejecutar el select max. Por ejemplo, Anderson, él ejecuta, al mismo tiempo, vamos a ejecutar la aplicación. Claro, no podemos suponer, por ejemplo, que la velocidad de los usuarios, alguien me podría decir, ah, pero no todos pueden tener la misma velocidad, no todos pueden hacerlo al mismo tiempo. Sí, Milton, ¿querías comentar algo? Milton habilitó su micrófono, pero no lo escucho. No sé si sí está claro que lo que les quiero, el ejemplo que les estoy dando. Si nosotros dejamos el select max, solo así, ajá, sí, ¿alguien más? Por ahí vi que alguien más abrió su micrófono. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener con el select max? Que a todos les va a dar el mismo número. Y cuando incrementen ese más uno, ¿qué es lo que va a suceder en la base de datos? ¿Alguien que me pueda decir? A todos les dio el mismo número. Yo creo que ahora ya entendí la pregunta, ingeniera. ¿Sí? Y el select max es para asignar el siguiente número del proceso. Entonces, van a haber muchos procesos con el mismo número. No es que sea, no es que nos dé el siguiente, sino nos da, el select max nos da el máximo que está guardado. ¿Sí? Y cuando nosotros, bueno, la rutina lo que va a hacer es va a ir a obtener el máximo y le va a sumar uno. ¿Sí? Sí, la pregunta es, ¿qué número les va a dar a todos si ingresan al mismo tiempo? No todos tienen la misma velocidad, pero en algún momento van a, se pudiera dar que dos usuarios se ingresen al mismo tiempo. Pero, ¿qué va a suceder si varios tratan de grabar con el mismo número? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Se sobrescribe? No. Se sobrescribe, dice Hugo. ¿Será que se puede sobrescribir? Tal vez solo uno de los procesos sí se guardaría con el siguiente número. Ajá. ¿Y qué pasaría con nosotros? Y todos los demás tendrían error. Ajá. ¿Y qué error es el que les da? De que quieren utilizar un número de proceso que ya existe. Exactamente. Así es. Les daría el error de que ya existe el número. ¿Por qué? Porque las bases de datos, por lo general, tienen la llave primaria, ¿sí? En las bases de datos ya tienen la llave primaria. Entonces, si ya les dio un número a unos usuarios, a un usuario, por ejemplo, y si les dio el mismo número a los demás, el que llegue primero a grabar, a ese le va a permitir. Y a los demás les va a dar error porque hay una regla de la llave primaria. Si usan Oracle, por ejemplo, ahí en Oracle, ¿cómo se le llaman a las reglas? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo se llamaban las reglas? Cuando creamos una llave primaria. Un constraint o reglas. Un constraint. Entonces, cuando alguien intenta grabar una llave que ya existe, entonces se dispara ese error, ese constraint, esa regla, y les dice que ya existe. Eso es lo que sucede en la base de datos. Entonces, imagínense qué sucedería con la aplicación si miles de usuarios la quieren utilizar y ya todo, y tiene este problema del select max. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí nuestra aplicación. Unas veces sí va a funcionar y otras no. Entonces, ¿qué problemas vamos a tener ahí? Que los usuarios quieren que no estén contentos con la aplicación. Entonces, ahí, ¿qué deberíamos de hacer? Entonces, en ese caso, no sé si sí está claro el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, hay dos posibles soluciones. Aquí tenemos el ejemplo que les comentaba. Este es un deadlock. Este es un deadlock en el cual ya tenemos, por ejemplo, esta área, esta área que va a ser la restringida. Aquí, por ejemplo, tenemos el dos. Aquí tenemos el uno, el dos, el tres y el cuatro. Entonces, tenemos a estos cuatro, a estas cuatro calles o avenidas. Aquí, esta sería la avenida y esta sería la calle. Entonces, debemos darle que aquí en esta área, donde está AC, D, D, Y, A, solo estén un, solo esté un, uno a la vez, ¿verdad? O aquí podría este pasar hacia acá y este pasar hacia acá. O este pasar hacia acá. Pero el uno y el tres no podrían estar circulando. Solo el cuatro y el dos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si pasan al mismo tiempo, pues van a congestionarse, como decían algunos, si van despacio y va a haber un choque si van, si va a pasar demasiado rato. O que sucede también, esto no necesariamente que se diera el caso de que, de que, de que, de que les dé verde a todos. Aquí puede darse el caso de que un vehículo se descomponga justamente en esta área. Entonces, tenemos que, ¿qué pasa si un proceso no sale de su área crítica? Lo que va a suceder es de que se va a quedar y va a tomar ese recurso como solamente para él. Entonces, los demás ya no van a poder ingresar a ese proceso de sección crítica. Entonces, lo mismo sucede acá. Se descompone uno de estos vehículos y los demás ya no pueden pasar. Uno o dos, ¿verdad? Los demás ya no pueden pasar. Esa es otra situación. Entonces, en el caso de las bases de datos, lo que podemos hacer es esa área, ¿sí? Esa área, no usar un Select Max. No usar un Select Max. ¿Por qué? Porque el Select Max va a funcionar si, solo si, no hay muchos usuarios a la vez utilizando la aplicación. La posible solución, no sé si vieron eso en bases de datos, la posible solución es usar secuencias. O sea, que se va autoincrementando al mismo tiempo. Entonces, usamos el, obtenemos el número de una secuencia. Entonces, esa podría ser una solución. Esa es una posible solución. La otra es dejar en modo exclusivo la variable. Digamos, la variable que está siendo utilizada por muchos usuarios. Entonces, la dejamos en modo exclusivo. ¿Qué quiere decir? Solo un proceso va a poder entrar. Y hasta que salga ese proceso y actualice, por ejemplo, yo puedo tener en una tabla, puedo llevar mis correlativos, ¿sí? Si no lo quiero hacer, consecuencias. Entonces, lo puedo tener en una tabla donde tenga mi código de empleado, por ejemplo. Y esa tabla solo va a poder acceder un usuario. Y mientras ese usuario obtenga el número y actualice el siguiente, otro usuario no va a poder realizarlo. Entonces, esa sería la otra solución. Eso es a nivel de base de datos. A nivel de procesos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que no hayan varios procesos ingresando a la sección crítica. Sino que hasta que haya terminado uno, pues pueda ingresar otro. Si, por ejemplo, un proceso tuvo algún error, ¿sí? Tuvo algún error y se quedó en la sección crítica, pues ahí el sistema operativo es el que tiene que, tienen que haber procesos que sean eficientes para que estén, si ya lleva mucho tiempo, por ejemplo, un proceso en la sección crítica. De eso se tiene que encargar. El sistema operativo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la explicación de lo que sucede en este ejemplo, en esta gráfica que estamos viendo. Entonces, acá en la sección crítica dice cuando el sistema operativo ejecuta las operaciones de la figura anterior en dos procesadores de forma simultánea, sin ningún tipo de control, se pueden producir errores y asignar el mismo PID a los dos procesos distintos. Y esta es, se refería a esta, al ejemplo número uno. Luego, las operaciones descritas anteriormente deben de realizarse de forma atómica. ¿Qué quiere decir de forma atómica? De forma única. O sea, no se pueden dividir. Eso es de forma atómica. Es decir, de forma completa e indivisible. Así, si un proceso que empieza a ejecutar el código de la sección crítica, entonces ningún otro proceso podrá ejecutar dicho código mientras el primero no haya acabado su sección. Entonces, así es como se va a bloquear la sección crítica. Mientras un proceso esté allí, otro no va a poder ingresar hasta que termine el proceso que está actualmente. Entonces, acá tenemos ahora qué es un interbloqueo. Vamos a ver lo que son los interbloqueos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos los procesos. Los procesos son los nodos. Aquí tenemos los nodos. Y tenemos, en estos cuadritos, tenemos los recursos en el cual, aquí, por ejemplo, proceso uno está solicitando el recurso A. Y luego, en esta otra gráfica, tenemos que proceso uno, a proceso uno ya se le asignó el recurso A. Entonces, aquí para, esta es una gráfica, este es un grafo para solicitar y obtener recursos. Entonces, aquí, los arcos o las flechas van a significar si ya se está solicitando o si ya fue obtenido el recurso. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para que se pueda dar el bloqueo, ¿verdad? O sea, el interbloqueo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos proceso uno, está solicitando, ¿sí? Proceso uno solicita el recurso A. El recurso B ya fue asignado a proceso uno. El recurso A ya fue asignado a proceso dos. Y proceso dos está solicitando el recurso B. ¿Qué está sucediendo en esta primera gráfica? ¿Alguien que me pueda indicar? ¿Qué es lo que vemos? Proceso uno ya tiene asignado el recurso B, pero proceso uno, para poder continuar, necesita el recurso A. ¿Y quién tiene el recurso A? Proceso dos. Y proceso dos también necesita el recurso B. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento, en esta gráfica? ¿Hay un bloqueo? Hay un bloqueo, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que necesita proceso uno? Sí, aquí se da una espera circular. Es lo que se conoce como espera circular. ¿Por qué se da circular? Sí, sí se da un interbloqueo, pero se da circular porque proceso uno y proceso dos están, por ejemplo, proceso dos necesita de este recurso, que ya lo tiene asignado este. Y este necesita de este recurso, que ya lo tiene asignado este. Entonces, aquí la espera circular quiere decir que ambos procesos, digamos, digamos que Ángel, que Ángel Chipix, Ángel Chipix, que tiene un lapicero, ¿sí? Ángel Chipix tiene un lapicero, ¿sí? Un lapicero azul. Y luego viene Ángel y él quiere el lapicero rojo para marcar un título que colocó y Cristian necesita el lapicero azul que tiene Ángel. Entonces, ninguno de los dos va a poder avanzar porque están utilizando el recurso que ya tienen, pero ellos necesitan del otro recurso que tiene la otra persona para poder continuar. Pero ambos se quedan en espera porque ambos retienen el recurso que están utilizando, ¿sí? No sé si sin media entender. ¿Sí? Entonces, ambos se quedan en espera. Ni Ángel ni Cristian pueden avanzar porque ellos no sueltan, no dejan libre el recurso que están utilizando. A eso le llamamos espera circular. ¿Y circular por qué? Porque los procesos, ambos procesos tienen los recursos que necesitan. Ahora aquí, en la gráfica, esta gráfica D es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque aquí ya tenemos varios recursos. Aquí no hay espera circular. ¿Por qué? Del recurso A hay tres, del recurso B hay dos. Entonces, cuando proceso 1 solicita un recurso A, aquí tiene otros dos, aunque este ya esté siendo asignado a proceso 2. Y proceso 2 va a solicitar el recurso B, pero hay dos. Entonces, hay uno libre. Entonces, le van a poder asignar el otro que está libre. Y este ya está siendo asignado a proceso 1. Entonces, cuando hay varios recursos, ¿sí? En este caso, no hay una espera circular, porque ya tenemos más recursos. Ahora bien, ya vamos a ir viendo que se dan otras situaciones, aunque tengamos varios recursos. ¿Qué sucede? Si viene otro proceso que necesite utilizar, se va a tener que quedar en espera, hasta que estos dos procesos liberen los recursos. Pero el ejemplo de esta gráfica es que aquí no hay espera circular, y aquí sí hay. Aquí decían los compañeros, hay interbloqueo. Esta es una de las condiciones para que se dé interbloqueo. Pero realmente, para que se dé un interbloqueo, tienen que haber varias condiciones. Y ya las vamos a ir viendo. En este caso, ¿sí? En este caso, vamos a analizar. Tenemos cuatro procesos. Tenemos proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4. Vamos a ver los recursos. Recurso A, fue asignado proceso 1. Y recurso B, a proceso 2. Recurso C, a proceso 3. Recurso D, a proceso 4. Pero, ya tienen un recurso cada uno asignado. Pero, cada proceso, está solicitando, este recurso, que ya está siendo ocupado, por un proceso. Proceso 2, está solicitando, un recurso, que ya está siendo ocupado. Y proceso 3, está solicitando, un recurso, que ya está siendo ocupado. Y proceso 4, está solicitando, un proceso, que ya, un recurso, que ya ha sido asignado. Entonces, aquí todos los procesos se pueden quedar en espera. ¿Por qué? Porque están solicitando un recurso que está siendo usado por otro. Y este no termina porque está esperando a que este otro sea liberado. Y este no termina porque está esperando este recurso que ya está siendo asignado a este. Y este está esperando por el recurso del proceso 1. Entonces, aquí tenemos la gráfica de cómo podemos obtener los recursos. Pero todos se quedan en espera. ¿Por qué? Porque necesitan de otro recurso para poder finalizar. ¿Alguna pregunta? De acuerdo. ¿Para qué se ve los interbloqueos? ¿Cuáles son las condiciones? Para que se den los interbloqueos, tenemos la exclusión mutua, la retención y espera, la no expropiación y la espera circular. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir... Ahí discuto. Lo que quiere decir es la exclusión mutua. ¿Qué quiere decir? Un solo proceso puede acceder al recurso. La retención y espera, lo que veíamos anteriormente, es posible mantener un recurso mientras se espera otro. En este caso, se da la retención porque proceso 1 retiene el recurso A y en espera de que sea liberado el recurso B. Y así sucesivamente. Proceso 2 retiene el recurso B y proceso 2 espera a que sea liberado el recurso C. Entonces, todos se quedan en espera. Y la no expropiación. O sea, ¿qué quiere decir? No se puede forzar la expropiación de un recurso C. ¿Qué quiere decir? No le puedo desasignar el recurso A al proceso 1 o no le puedo quitar el recurso B a proceso 2. No le puedo quitar el recurso C a proceso 3. Entonces, no puede haber expropiación. Y luego la espera circular. Que en este caso se da la espera circular. Porque todos los procesos esperan a que sea liberado un recurso que ya está siendo utilizado. Entonces, estas son las 1, 2, 3, 4, 4 condiciones para que se dé un interbloqueo. Entonces, con una de estas condiciones que no se ve, entonces ya no se va a dar el interbloqueo. Eso es lo que el análisis que han venido haciendo de los sistemas operativos. ¿Qué sucedía? El análisis que se tenía con los sistemas operativos fue que fueron mejorando, ¿sí? Fueron mejorando y fueron viendo que los algoritmos de la administración de procesos, con una condición que no se diera de esto, esto, los interbloqueos es muy, muy, muy difícil que se dé. Pero podría darse que se dé en algún momento. ¿Alguna pregunta? No solo en sistemas operativos se puede dar. Lo que el ejemplo claro que tenemos en las bases de datos. Sobre todo en las bases de datos relacionadas. ¿Verdad? Que si no, ese, ese del selectmax, nosotros lo provocamos. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar un concepto que realmente si es usado por muchos usuarios o por muchos procesos, vamos a tener ese problema. Entonces, nosotros mismos con nuestra forma de programar podemos hacer que se den esos problemas de los interbloqueos. ¿Todas deben darse al mismo tiempo? Sí, todas, para que se dé un interbloqueo. De lo contrario, si con una que no se ve, ya no se van, ya no vamos a poder tener un interbloqueo. Ahora, vamos a definir lo que es el interbloqueo. El interbloqueo dice, dado un conjunto de procesos ejecutándose en un sistema, un conjunto de recursos que son utilizados por dichos procesos, entonces vamos a tener un conjunto de procesos y un conjunto de recursos. Entonces, se dice que el conjunto de procesos se encuentra en un estado de interbloqueo cuando todos sus procesos se encuentran esperando un recurso que mantiene retenido otro proceso del grupo. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de procesos que se están ejecutando, un grupo de recursos y que estos procesos pues se quedan en espera de un recurso que ya está siendo ocupado por los procesos de este grupo. A eso se refiere el interbloqueo. Perdón, ya me atrasé. Entonces, a eso se refiere el interbloqueo. Entonces, son todos los procesos que se encuentran esperando por un recurso que mantiene retenido otro proceso del grupo. En el ejemplo, por ejemplo, el proceso A solicita a la impresora, se le concede. Proceso B solicita a la unidad de memoria, se le concede. El proceso A solicita a la unidad de memoria, está siendo ocupada por el B, pero se deniega la solicitud hasta que B la libera. El proceso B solicita a la impresora y se produce el interbloqueo. Entonces, un proceso se queda en espera del recurso que tiene otro proceso y ese otro proceso se queda en espera por el recurso que tiene el otro. Entonces, ambos se quedan en espera. Dice que se ha demostrado que las anteriores condiciones que vimos, o sea, la exclusión mutua, el retener y esperar, aunque no son suficientes para que se produzca, dice, son necesarias. ¿Qué quiere decir? Que todas se tienen que dar al mismo tiempo para que se produzca un interbloqueo. En la exclusión mutua, al menos un recurso debe ser utilizado en la exclusión mutua, es decir, de modo no compartido. Para retener y esperar, debe haber al menos un proceso que retenga un recurso y que haya pedido algún otro que posea otro proceso, por lo que se quedará esperado. El tratamiento del bloqueo. Bueno, aquí, ¿cómo han hecho los sistemas operativos? Los sistemas operativos han realizado este problema, pues lo pueden tener todos los sistemas operativos. ¿Cómo pueden? Una de las formas es ignorar el problema. ¿Qué quiere decir? Asumiendo que esta situación del interbloqueo, pues nunca se va a dar. Ese es uno. Entonces, esa es una. Y que es la aproximación que mantiene muchos sistemas operativos, incluyendo el UNIX. El UNIX que era la base de Linux, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, bueno, no va a pasar ese problema. Entonces, ignorar el problema. Luego tenemos, pues, emplear un algoritmo o protocolo que asegure que nunca se va a producir, se va a poder producir un interbloqueo. Entonces, hay varias alternativas. ¿Cuáles son estas alternativas? Algoritmos de prevención. ¿Qué quiere decir? Consiste en conseguir que no puedan darse simultáneamente las cuatro condiciones de COFRE. A las condiciones anteriores, les llamamos las condiciones de COFRE. Entonces, con esto se puede interrumpir que se pueda llegar a dar un interbloqueo. Ahora, solo vamos a validar. Permítame un momentito. Vamos a ver. Vamos a recordar cuáles son esas cuatro condiciones. A ver, Fernando Ruiz. ¿Cuál sería una de las condiciones para que se dé un interbloqueo? Permítame recordar, ingeniera. De las cuatro que acabamos de ver. No recuerdo, pero la apropiación, creo, ¿no? ¿Cómo? La apropiación, ¿no? La expropiación. La apropiación. Apropiación. Sí. Más o menos, pero no. Gracias. Vamos a ver, alguien más. Alguien más que nos pueda ayudar. La exclusión mutua. Gracias, Walter. Ahí vamos a ver cómo completamos lo que dijo Fernando. Él decía la apropiación. La exclusión mutua es una. Sí, gracias. Vamos a ver, Henry Gabriel. ¿Podría ser la no aprobación? No, la no. Aprobación. No expropiación. Ahí, Fernando decía, la apropiación, decía. Pero es la no expropiación. No expropiación. No expropiación. ¿Qué quiere decir no expropiación? Cuando hablamos de expropiación y no expropiación en sistemas operativos, ¿a qué se refiere? Solo se puede liberar un recurso. Exacto. O sea, digamos, cuando hablamos de expropiación, quiere decir que el sistema operativo le puede quitar un recurso a un proceso. En cambio, acá tenemos la no expropiación. ¿Qué quiere decir? El sistema operativo no le puede quitar el recurso asignado. Eso es. Eso quiere decir la no expropiación. Vamos a ver cuáles son las otras dos. A ver, Juan Carlos Chambalé. A ver, Juan Carlos. ¿Cuál serían las otras dos? O por lo menos una de las otras dos. Ya hablamos de, Walter nos mencionaba, exclusión mutua, Fernando, y no recuerdo el otro nombre, del compañero, decían que era apropiación, pero es no expropiación. ¿Cuál serían las otras dos? La espera. Espera y no es solo espera. Espera y no es solo espera circular. Ah, espera circular. Esa sí, espera circular. Nos falta una. Sí, gracias. Ok. ¿Cuál sería esa otra? Milton Aurelio. A ver si le escuchamos a Milton. Si no puedes hablar, Milton, ahí está el chat. Ingeniero, la otra sería. Perdón. La otra sería retención. Ah, Ángel, ¿verdad? La otra sería retención. Vamos a ver. Vamos a regresar y vamos a validar. Aquí tenemos retención y espera. Retención y espera. O sea, un recurso mantiene un recurso y espera otro. Y, pero no solo esto es retención y espera. Lo que decía el otro compañero, espera circular. Que cada uno de los procesos se quede en espera de un recurso que otro tiene. Aunque ya tenga un recurso utilizado. Entonces, se tiene que dar no solo el recurso, no solo el proceso se queda en espera y retiene uno. Sino que se tiene que dar también la espera circular. Entonces, aquí tenemos las cuatro condiciones. Ahora vamos a ver. Solo la última pregunta. A ver, Whitman. ¿Qué? ¿Cuáles son las cuatro condiciones? Son las que se ha... ¿Perdón? ¿Cuáles son las cuatro condiciones para que se dé un interbloqueo? Ahora no recuerdo, ingeniera. No soy honesta. Aquí las estoy presentando. Las tenemos en pantalla. Ah, muy bien. Perdón, perdón, perdón. Se parece que se refería a otro. No, no, no. Eso. Esa es la inclusión mutua. Atención y espera. No es propiación y espera circular. Ajá. Ahí están. Y por eso se las dejé en pantalla. Ya. Gracias. Entonces, estas son las cuatro condiciones para que se dé el interbloqueo. ¿Sí? Todas deben darse al mismo tiempo. Solo la otra, una última pregunta. Vamos a ver. A Rudy y Misael. Sí, ingeniera. ¿Cómo se deben de dar estas condiciones? ¿Se tienen que dar al mismo tiempo? Las cuatro, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Entonces, todas se deben de dar al mismo tiempo. Y ahora, pues, vamos a ver. Ya vimos que es un interbloqueo. Y vamos a ver que hay un, la forma, una de las formas del tratamiento del interbloqueo es, pues, ignorar el problema. O sea, vamos a decir que no se va a dar. Y eso ya lo hacen muchos sistemas operativos, incluyendo el UNIX. Otro es previniendo, o sea, que haya prevención. ¿Cómo se puede dar esa prevención? Que no se dé las cuatro condiciones al mismo tiempo, ¿verdad? Prevenir. Entonces, esa es una de las formas como se da el tratamiento. Y la otra, pues, es la de evitación. ¿Qué quiere decir evitar? Consiste en llevar la cuenta de los recursos disponibles en el sistema, los recursos que poseen los procesos y los que pueden llegar a solicitar. Cada vez que un proceso hace una petición de un recurso, el sistema analiza toda esa información para conceder o denegar dicho recurso. O sea, llevar un control. El anterior era evitar que se dieran las cuatro condiciones de cojo. Eso es lo que realizaron los sistemas operativos. Prevenir que se den las cuatro condiciones. Evitar, ¿qué quiere decir? Llevar el control de los recursos asignados. Y la siguiente es utilizar un algoritmo que pueda detectar una situación de interbloqueo, o sea, detección, y seguir alguna técnica que permita deshacer dicha situación. Que haya recuperación. Entonces, detectar y recuperar. Entonces, esa sería, ya tenemos, ya tenemos varios tratamientos. Ignorar el problema. Prevenir que no se den las cuatro condiciones. Evitar llevando el conteo de cuántos recursos son asignados, cuántos, con cuántos recursos nos quedamos. Entonces, esa sería la otra forma. Aquí en el de evitar, ¿sí? En el de evitación del bloqueo, dicen, se conceden solamente aquellas peticiones de recursos que no lleven al sistema a un estado de interbloqueo. ¿Cómo se puede tener? ¿Cómo se puede tener? Estado seguro y estado no seguro. ¿Qué quiere decir el estado seguro? Si todos los procesos que ya tienen concedidos los recursos tienen la posibilidad de ser completados en algún orden determinado. Incluso si cada uno de esos procesos utilizará todos los recursos a los que está autorizado. No, ¿qué quiere decir? Estado seguro es que se debe de tener la forma de que todos los procesos que se están ejecutando, con los recursos que tenemos, todos van a poder terminar. A todos se les va a poder asignar con los recursos que se tienen. ¿Qué dijimos que era el de evitación? Vamos a validar. Si me permiten, vamos a validar. A ver, Leonardo Sontay. Leonardo. Sí, ingeniera, perdón, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste el tratamiento de evitación del bloqueo? ¿Cómo se lleva ese control con el tratamiento de evitación? ¿Es el que lleva la cuenta de los recursos, ingeniera? Sí, así es. Se lleva la cuenta de qué recursos son los que se tienen. ¿De acuerdo? A ver. A ver, Sara Colocho. A ver, Sarita. La pregunta para Sarita sería, ¿en qué consiste el algoritmo de prevención? Vamos a ver si nos escribió. Creo que Sarita no anda por ahí. Sarita no anda por ahí. A ver, Shelly. ¿En qué consiste el estado de prevención? En evitar que los cuatro recursos anteriores se den al mismo tiempo. No, no recursos, cuatro condiciones. Cuatro condiciones, disculpen. Las cuatro condiciones, sí. Esos no son recursos, sino que los recursos son aparte. Sí, las cuatro condiciones. Gracias, Shelly. Ahí estamos. Vamos a ver. Ahora vamos a ver, Yandy. Vamos a ver si Yandy se encuentra por ahí. Yandy no se encuentra. Vamos a ver, Wilson. Wilson. Wilson Cotsal. A ver, Wilmer. Vamos a ver. O Wilson. Sí, es claro. Sí, no tengo un segundito. Yandy está, está fallando su conexión. A ver, Christian, teleguari. Christian, ¿cuál sería el estado seguro en el algoritmo de evitación del bloqueo? Christian, ¿en qué consiste el estado seguro? ¿En qué consiste el estado seguro? ¿El algoritmo de evitación del algoritmo de evitación? A lo que puedo yo entender es que el algoritmo como que les asigna un torno a cada proceso para evitar que entren en conflicto. Entonces, así él determina, por así decirlo, si se le deniega recursos o tiene recursos disponibles y evitar que entre en esta situación de bloqueo, ingeniera. Sí, en el estado seguro es lo que indicaba Carlos es que se valida si al proceso se le deniega la asignación de recursos o, pero en el estado seguro, sí. Aquí en el estado seguro lo que se va a garantizar es que a todos los procesos, o sea, se le puede denegar a la primera, pero puede ser que a otro proceso, a otro proceso sí se le asigne, porque ya va a terminar. Entonces, asignándole al otro ya libera todos los recursos. Entonces, en el estado seguro, sí, el estado seguro es que a todos los procesos que están ejecutándose puedan llegar a finalizar y se le puedan asignar los recursos en algún momento, pero que garantizando que todos van a finalizar. Esa es la del estado seguro, visualiza los recursos con los recursos con los que se cuentan y a todos los procesos que están ejecutándose, se les va a poder asignar el recurso que necesitan para poder finalizar. ¿Sí está claro? Sí, ingeniera. Bueno, ya. Gracias. A ver, Diego. ¿Cuál sería el estado seguro entonces? El estado seguro es cuando existe un orden en que pueden concederse servicios, peticiones. Perdón, casi no te escuché. Sí. 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 ¿De sí? Sí. Existe un orden en que pueden concederse las aplicaciones de recursos en todos los procesos. Ajá. ¿Y qué es lo que se va a garantizar? ¿Va a planar? ¿Va a planar el interlocar? Sí. Pero indicamos un punto más. A ver, ¿quién puede ayudar a día a día a día. Sería de que todos los procesos se lleguen a cumplir, tal vez no en el mismo momento, pero en un determinado momento, ¿verdad? Según como vaya, se vaya liberando espacio, entonces, se libera espacio, el sistema manda otro y así. Y no es espacio, ajá, no es espacio, sino es recursos, perdón. Sí, recursos. Entonces, eso garantizará de que todos los procesos en algún periodo de tiempo se completen. Exactamente. Gracias, Carlos. Entonces, el estado seguro es que en algún momento los procesos que se están ejecutando van a poder recibir el recurso que se necesita, ¿verdad? Y van a completar y van a finalizar, ¿verdad? Eso es el estado seguro. Cuando hablamos de un estado no seguro, ¿sí?, aquí no implica que haya la existencia de un interbloqueo, sino que, digamos, que la forma como se asignan los recursos puede ser que nos quedemos sin recursos para poder asignarle a los procesos y que ninguno termine, ¿sí? No es que se dé específicamente el interbloqueo, sino que por la mala asignación puede ser que nos quedemos sin recursos y que ninguno, ningún proceso formine. ¿Está clara la diferencia en el estado seguro y en el estado no seguro? A ver, David. Buenos días, ingeniera. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Ahora nos podrías ayudar en cuál es la diferencia del estado seguro y estado no seguro. Pues que en el estado seguro sí tiene en cuenta los procesos que están ahí a la espera y es cuando les da un orden determinado asignando todos los recursos que se puedan para que se vayan realizando. Y el estado no seguro, pues no, no toma en cuenta la existencia del interbloqueo, entonces no genera ningún orden y puede darse, ¿verdad? ¿Nos podrías ampliar un poquito más el estado no seguro, por favor? Pues por lo que entendí, si era eso, que no implica la existencia del interbloqueo. Ajá. Entonces. ¿Qué sucede si no se da el interbloqueo, pero por qué nos quedamos en estado no seguro? A ver, dice, indica que se podría dar alguna secuencia de solicitudes. Entonces, ¿a eso se refiere? A lo que me refería es cuando les comentaba que el estado no seguro, en el estado seguro garantizas que le des todos los recursos a los procesos. Ajá. En el estado no seguro puede ser que no se dé el interbloqueo, o sea, que no hayan las cuatro condiciones, pero que por la mala asignación de recursos, ninguno de todos los procesos termine. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? A eso me refería. Ah, sí, ahorita ya, gracias. Sí, gracias, David. Entonces, en el estado no seguro no es que se vayan a dar las cuatro condiciones, sino que por la mala administración nos quedamos sin recursos para que los procesos terminen. Y ninguno termine, ¿verdad? Ese es el estado no seguro. Entonces, esas es las características que tiene el de evitación, ¿verdad? Ese es lo que tiene. Entonces, tenemos también en el detección, en el detección tenemos ahí en el, en este algoritmo, necesitamos saber qué recursos están asignados. Para, aquí necesitamos saber qué recursos están asignados. Y también necesitamos tener la información sobre todas las solicitudes. O sea, cuáles son los procesos que están allí en espera de, de, de que se les asigne recursos. Y hay una serie de algoritmos para detectar el interbloqueo. El primero, el primer tipo se basa en la detección de ciclos o nudos en el grafo. O sea, si hay alguna, algún ciclo circular. Entonces, ese sería el primer. Y el segundo, usar una matriz de recursos asignados, un vector disponible y una matriz de solicitudes. Entonces, el primero es detectar si hay ciclos de, de, de espera circular. Y en el segundo, pues llevar el conteo, la administración de esos recursos. En el de recuperación del bloqueo, o sea, cómo podemos recuperarnos de un interbloqueo. ¿Qué es lo que necesitamos? Una, pues reiniciar un proceso. O sea, un proceso que aquí se pierde todo lo que el proceso haya ejecutado. Y si persiste el interbloqueo, pues abandonamos más procesos. O sea, aquí es abandonar y comprobar el estado del sistema. Entonces, aquí es reiniciar un proceso. Si ni aún así, o sea, si vemos que un proceso ya lleva mucho tiempo, entonces podemos eliminar ese proceso. O sea, reiniciar o reiniciar todos los procesos, ¿sí? Y aquí es, en el siguiente, es validar si se puede expropiar, ¿verdad? O apropiar recursos. Aquí, ¿no? Lo que vamos a expropiar son los recursos de los procesos hasta que deje de existir el interbloqueo. O sea, si se puede dar la expropiación. De lo contrario, pues tendríamos que reiniciar todos los procesos. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Josué, Rodrigo. Josué, Rodrigo. ¿Cómo podemos recuperarnos de un interbloqueo? ¿O cómo puede ser el sistema operativo para recuperarse de...? Reiniciándose. Reiniciando. Sí, reiniciándose. Puede ser que, o como lo que conocemos, si la máquina se quedó bloqueada y ya no responde ni el teclado ni nada, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Un apagado forzado? ¿Un apagado forzado? Un apagado forzado o el botonazo como lo conocemos, ¿verdad? Sí, un apagado forzado. Sí, muchas gracias. Entonces, un apagado forzado. Entonces, aquí, si podemos, si no hacemos un apagado forzado, pues entonces reiniciamos por lo menos un proceso, ¿verdad? Para el que consideremos que deba mucho tiempo y si no, pues reiniciar todos los procesos y, por último, ver si se puede expropiar porque hay recursos que son expropiables y otros que no. Entonces, aquí, pues una de las soluciones es el reinicio, el apagado forzado, o sea, el reiniciar es la parte forzada. Entonces, esa sería la, esta parte hasta el momento, pues no ha habido un algoritmo que realmente haga ese cambio. ¿Por qué? Porque hasta el momento necesitamos del reinicio, ¿verdad? Entonces, no se ha superado, no se ha, no se ha encontrado la forma de que el sistema operativo lo haga, sino que se necesita. En esta fase es que nos hemos quedado con los sistemas operativos. No ha habido un servicio que realmente detecte y que reinicie el proceso que está ocasionando el interloqueo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún ejemplo de algún proceso que se quede, que se quede, por ejemplo, cuando hacemos un proceso, cuando hacemos un ciclo infinito, qué sucedería? ¿Qué sucedería con un proceso que tenga un ciclo infinito? ¿Consumiría los recursos del sistema? ¿Consumiría? ¿Consumiría? ¿Consumiría los recursos? ¿Y se quedaría ahí? ¿Se crecería básicamente? ¿Sí? Hasta que se termine todos los recursos, ¿verdad? ¿Qué pasa si hacemos? No sé si ustedes se recuerdan de las llamadas al sistema. Cuando realizaron y programaron la llamada al sistema. Con rutinas sencillas. Entonces, con una simple llamada al sistema, nosotros podríamos dejar un proceso que se quede. Si no, si digamos, nosotros hacemos procesos que necesitamos que se ejecuten a una determinada hora. Entonces, si no lo hacemos de forma, si la programación no se hace de una forma correcta. Lo que vamos a tener es, perdón, vamos a tener es que tengamos un proceso que se consuma los recursos, la memoria, por ejemplo, y se quede en un ciclo infinito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Se va a quedar enlupado como lo que conocemos y no va a hacer nada. Entonces, solamente se va a consumir los recursos del sistema. Ahora aquí, recordando cuáles son las condiciones de COFMA. Vamos a pedir un favor, permítame. Vamos a ver, Edison Juárez. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Nos podrías indicar las condiciones de COFMA? Perdón, no la escucho muy bien. Ajá. ¿Podrías indicarnos cuáles son las condiciones de COFMA? Las condiciones que hemos estado hablando. Para que se dé un interbloque. No me acuerdo, licenciada. Las tenemos en pantalla. Exclusión mutua. Ajá. La retención y espera. Ajá. Expropiación y espera circular. Exactamente. Exclusión mutua. Retención y espera. No expropiación. No expropiación y espera circular. No sé si esas son las cuatro condiciones de COFMA. Para que se dé un interbloque. Todas deben de darse al mismo tiempo. Ya vimos cuáles son las soluciones de prevención. Que no se den todas las condiciones al mismo tiempo. Con esto de que no se den al mismo tiempo, entonces ya se puede prevenir. Ese es el de prevención. En el de predicción es, por ejemplo, en el de predicción todavía podemos denegar el inicio de algún proceso y solo crear procesos si los recursos requeridos están disponibles. O sea, aquí en el de predicción podemos decir, ah, si le damos, si creamos, si permitimos a este proceso, entonces puede ser que nos quedemos sin recursos para que los otros terminen. Entonces, a eso se le llama denegar el inicio del proceso o denegar asignación de recursos. Y aquí es denegar la asignación de recursos. Es lo que tenemos como lo que conocemos con el algoritmo del banquero. Entonces, aquí en el estado seguro, aquí en el de asignación de recursos, lo que vemos es el estado seguro. Hay forma de que todos los procesos terminen, ese es el estado seguro y que yo pueda asignar recursos. Y el algoritmo del banquero, pues es verificar si todavía quedan recursos suficientes para satisfacer a otros clientes. ¿Qué significa? El algoritmo del banquero. Se le llama el algoritmo del banquero porque se asemeja, o sea, por ejemplo, en un banco, un banco no puede prestarle todo su dinero a los clientes. ¿Qué sucedería si un banco le presta todo su efectivo a los clientes? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si un banco le da todo su efectivo a los clientes? Ya no habría para los demás. Así que sin dinero para operar entre el mismo también. Exacto, o sea, ya no podría ser, se quedaría sin recursos para los otros clientes, no podía hacer operaciones entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, el algoritmo del banquero se asemeja mucho al cómo se debe de administrar los recursos del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema operativo tiene que garantizar que todos sus procesos van a terminar, que con los recursos que se tienen van a terminar. Eso es el algoritmo del banquero. En el de predicción, aquí, este, el algoritmo del banquero, pues no es tan aplicable en práctica, pero en el algoritmo del banquero no todos necesitan el máximo de recursos en todo momento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un cliente que se le dé un préstamo de 100.000 quetzales, pero se le va dando el préstamo por partes, ¿sí? Y eso es, no es así en la realidad, ¿verdad? Cuando alguien hace un préstamo, recibe toda la cantidad. Pero aquí vamos a suponer que no todos necesitan el máximo de recursos en todo momento. Verificar si quedarían recursos suficientes para satisfacer a otro cliente y se supone que se va a pagar. O sea, si damos un crédito, significa que vamos a decir que sí nos van a pagar, aunque hay clientes que no pagan. Entonces, verificar primero el siguiente cliente más cercano al link. O sea, ¿cuál de todos los clientes podría venir a pedirnos más crédito? Entonces, esto es el algoritmo del banquero. Aquí vamos a tener una matriz de recursos necesarios, una matriz de recursos asignados, un vector de recursos existentes, un vector de recursos disponibles, ¿verdad? Y si, por ejemplo, la matriz de recursos necesarios es menor que los recursos disponibles, ¿sí? La matriz de recursos necesarios es menor que el vector de recursos disponibles. Si no, va a haber un bloqueo. Entonces, esto es lo que vamos a recordar. Aquí tenemos el estado seguro, ¿sí? Aquí tenemos la matriz de los recursos que necesita, ¿sí? Aquí tenemos la matriz de los recursos. Por ejemplo, tenemos proceso 1, necesita 3 del recurso 1. Proceso 1, necesita 2 del recurso 2. Proceso 1, necesita 2 del recurso 3. Y cada proceso, pues, tiene aquí la cantidad de recursos que va necesitando. Y aquí vamos a tener el vector R, que sería los recursos que hay, o sea, la cantidad de recursos completa. Aquí 9 hay del recurso 1, 3 del recurso 2, 6 del recurso 3. Y aquí vamos a tener un vector también de disponibles. Vamos a tener una matriz en la cual vamos a llevar los recursos que ya se asignaron, ¿verdad? Y aquí vamos a tener los recursos que tenemos. Entonces, el estado seguro es, quiere decir, con estos recursos que yo tengo disponibles, ¿sí? Con estos recursos que yo tengo disponibles, si yo asigno estos que tengo a estos procesos que todavía les hace falta. Bueno, aquí ya me quedan, aquí resto, estos son los que asigné. Entonces, resto de los que necesitan, menos los asignados, me va a quedar los que están pendientes. Entonces, proceso 1, necesita 2 del recurso 1, 2 del recurso 2, 2 del recurso 3, ¿sí? Para poder finalizar. Entonces, aquí es donde entra el estado seguro. Aquí, en estos procesos, le puedo asignar lo que tengo disponible para que pueda terminar y me devuelva lo que ya tiene. Entonces, ¿qué sucedería si al proceso 1 le asigno el recurso 2 y el recurso 3? ¿Qué sucedería? Alguien que me diga, ¿qué pasa si estos dos que tengo disponibles, o sea, el 1 del recurso 2, 1 del recurso 3, se los asigno al proceso 1? ¿Qué va a pasar? Ingeniera, yo creo que termina más rápido el recurso 1 y pausa el 2 y el 3, ¿no? Pero, pero mira cuántos, cuántos, cuántos recursos necesita el proceso 1 del recurso 2 para que pueda terminar. Ah, entonces sí está equivocado. Sí, mira, aquí necesita, esta es tu matriz, digamos, esto es lo que necesita al principio, ¿sí? La matriz que tengo aquí marcando del lado izquierdo. Este es lo que necesita, ¿sí? Proceso 1 necesitaba 3, 2 y 2, ¿cierto? Y le fue asignado solo 1 del recurso 1. Esto es lo que tiene asignado. Y esto es lo que está pendiente de asignarse para que puedan terminar. Si yo le asigno este 1 que tiene el recurso 2 y este 1 del recurso 3 al 1, el 1 se va a quedar con esos y no va a poder terminar ninguno. ¿Cuál es el más próximo a terminar? Viendo esta matriz, el C-A. ¿Cuál sería el proceso próximo a terminar? Al cual le podemos dar uno de estos disponibles para que finalice. Yo creo que el 2, ingeniero. El 2, ¿verdad? Entonces, si le asignamos el recurso 3 al 2, está próximo a terminar porque él ya solo necesita eso. Entonces, eso es lo del estado seguro. Porque ya terminando el 2, ya me devuelve estos 6, me devuelve este 1 que se le había asignado, ya me los devuelve y ya voy a tener más disponibles. ¿Sí? Entonces, otorgándole al 1, me devuelve todo lo que ya tenía. Y de ahí ya puedo ir asignándole a los otros procesos. A eso se refiere con estado seguro. Yo no le puedo asignar al proceso 1 porque aquí todavía le faltaría 1 y 1 para terminar. Estos son los que necesitan. Entonces, esa es la forma de invitar a estado seguro. ¿A quién le voy a asignar recursos primero para que termine y me devuelva? Sí, eso es el estado seguro. Y el estado no seguro, aquí ya tenemos la siguiente. Aquí ya tenemos la siguiente donde proceso 1 pues ya me devolvió y ya no necesita más recursos. Perdón, proceso 2 me devolvió, ya terminó y después pues les asignamos a proceso 1 y ya solo me queda proceso 3 y proceso 4. Y ya pueden todos terminar. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignarle al proceso, perdón. Le tengo que asignar primero al proceso 2 para que termine y me devuelva. ¿Sí? Aquí ya me devolvió. Y tengo que hacer otra corrida para el proceso 1 y me devuelvo. Entonces, esta sería la tercera iteración. La anterior era cuando se le asignaba a proceso 2 y me devolví. Ahora, la siguiente iteración es cuando ya se le asigna a proceso 1 y me devuelvo. Ahora ya solo me queda proceso 3 y proceso 4. Y garantiza que todo finalice. El estado no seguro, ¿sí? El estado no seguro es, quiere decir, estos son los que necesitan, estos son los asignados y que aquí está lo pendiente y solamente tengo estos recursos. Entonces, tengo que buscar una iteración en la cual yo le pueda asignar y que me quede en estado no seguro. ¿Qué quiere decir estado no seguro? De la forma como yo, por ejemplo, aquí si yo le doy al proceso 1, le doy el 1 que necesita, al proceso 2, perdón, al proceso 1 le doy el recurso 2. Y, bueno, aquí sí terminaría si le asigno todos al proceso 1. Pero tengo que encontrar la forma de asignar esto que está disponible a estos para que me llegue a un estado no seguro. ¿Qué quiere decir no seguro? Que en algún momento lleguemos a quedar en algún momento en que ninguno de los procesos termine por la forma de asignación. Si está claro lo del algoritmo del banquero, tenemos que hacer varias iteraciones para y graficarlas, podría ser en un Excel, por ejemplo. Entonces, para esta semana, esta semana sí, les voy a habilitar sus grupos y les voy a publicar la tarea que no entregaron y que no me presentaron el día de hoy. Porque no la publiqué, pero para la próxima semana sí. Entonces, les voy a pedir favor, tomen de pantalla este, del estado no seguro y hagan ustedes en un Excel. ¿Cuál sería el estado no seguro? Y lo vamos a analizar la próxima semana. De la asignación que ustedes hagan, dejen un estado no seguro. ¿Qué quiere decir el estado no seguro? Que ninguno de los procesos va a terminar. ¿Ya le tomaron pantalla? Ya, ingeniero. Gracias. Entonces, ah, sí, sí les voy a habilitar todas las tareas. Sí, perdonen, a esta semana no, ya no me dio chance a habilitarles todas las tareas, pero esta semana sí, para que todos los que tengan pendiente de subirlas, incluso desde la primera, para que todos puedan quedar al día con las tareas, incluyendo la de la semana pasada, ¿sí? Sí, la de los procesos hombres, más esta del estado, no sé. Entonces, sí, esta, sí lo voy a hacer. Entonces, a partir de hoy, yo ya les envío un anuncio, en un anuncio, yo les, ahí les digo, ya están creadas todas sus tareas. Entonces, los grupos, los voy a, súbanla de forma individual, aunque pongan la primera carátula que es en grupo, y esta semana sí ya creo los grupos, los revisamos la próxima semana, y así a partir de, dentro de ocho días ya les puedo asignar la tarea en grupo. Usted solo la suba a uno. Entonces, eso sería lo que vamos a ver el día de hoy. No se vayan a salir, por favor. Solo voy a pasar asistencia. Un momentito. Ingeniera, perdone. Sí. La semana pasada le comenté yo y otro compañero de que nosotros no teníamos grupo aún. Sí, Edi, lo tengo apuntado, no te preocupes, no he creado los grupos. Entonces, viera que al menos yo y el otro compañero nos, nos coordinamos. Ajá. Y estuvimos realizando las tareas juntos, no, no sé si hay algún problema. No, no hay problema. Muy bien. ¿Quieren quedar si solo ustedes dos o si quieren que los asigne a un nuevo? Pues, nosotros hablábamos con él que si podíamos trabajar los dos estaría bien, pero igual si, si nos agregan otro grupo, está bien también. Ah, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, Edi. Voy a validar si hay grupos muy pequeños todavía, entonces los puedo asignar a un nuevo y si no, los dejo a ustedes dos. Ahí yo les confirmo. No se preocupen que ya terminaste el examen. Ya, ingeniera. Ah, de acuerdo. Permítame que estoy tomando asistencia. Ahí te agradeceré que me enviesa mi correo y la boleta, por favor. Muy bien, ingeniera, ya se la envié por si puedes revisar también. Gracias. Sí, gracias. Sí, así yo reenvío esas boletas para que así puedo ya con la boleta yo ya puedo subir la nota. Ahorita todos los demás ya pueden ver sus notas, ya las subí. Las notas ya están publicadas. ¿Alguien quería, tiene levantada la mano? Sí, ingeniera, buenos días. Solo una pregunta con la tarea de gestión de procesos en Linux. ¿Esa tarea es individual o grupal? La pueden hacer en grupo. Ok, perfecto. Y la segunda. Ajá, subirla de forma individual. Sí. Y segundo, ¿es necesario usar como la distribución Ubuntu o podemos usar otra distribución de Linux? No, pueden usar otra. No es necesario una específica. Ok, muchas gracias, ingeniera, solamente. Gracias, Carlos. Entonces, sí, eso sería todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Ahí validan sus anuncios, por favor. Gracias, ingeniera. Buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Buen fin de semana. Nos vemos, ingeniera. Cuídense. David. Sí, ingeniero, adiós. David estaba ahí enviando caritas. Estaba enviando. También. Gracias.